¿Querés un poquito de vino? No, no, gracias. No, mañana me hago una pequeña cirugía y el médico me dijo nada de alcohol. Muy bien, es una pavada igual. Una prima mía se lo hicieron, mirá. Te hacen un tajito acá, te la levantan como si fuera un capó y te liman, te liman, te liman después te cierran, te cocen, te queda pero divina. Es hermosa la idea. Me opero de amígdalas. Me opero de amígdalas. Me opero de amígdalas. ¡Gracias! 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 Hay que comer unas cuantas muchas semanas por qué ¿Theroo quién no puedo comer Voy a llevar elion y disfr Sigurga pero más ¡Cantaba a g bell! Here Aquí está ¡Suscríbete la descripción! Es increíble. Es regulación de temperatura. Consistiendo de 300 millones de células. Esa es agua, pero es agua. La superficie defensa contra la enfermedad, rápidamente ajustando a sus alrededores. Constantly growing, constantly replacing itself. When damaged, it heals itself. Your skin is amazing. Look after it. Distribuyendo a 12-11 el Perú. ¿A la práctica de los síntes? ¡Vamos!